3, 2, 1, acción Wow, ey Yo, tienes todo lo que me enamora Ya tienes hasta mi corazón Esa mirada que me controla Y que me ilumina como el sol Desde el momento que me besó Se me convirtió en una adicción Eres única y eso es mejor Pa' decir eso me sobra más una razón Me tienes mal Que me enamore no es normal Porque ahora me das Lo que no he podido encontrar Ok, you are golden Y si hablan que no importe Mi vida es un desorden Pa' ti estoy a la orden Y nos vamos sobre eso Ey, si voy contigo no hay ni que pensar Ahora no sales de mi cabeza Ey, ey Ella es el fuego y yo soy de cera Ey, de cera Una llamada tuya y me consola Si es que lejos de ti yo estoy Esto no es un juego sin ser Y es que voy mami Deja que yo sea tu boy Que nadie moleste Y que nadie le importa En esto solo somos tú y yo Ey, tus labios mi religión Ey, me dicen de mi dolor Ey, me hipnotizas cuando bailas De virtudes tiene varias Me encanta sin ser sicar Y en esas curvas no frenaba Ahora el momento no acaba Tranqui, vamos afuera Platica de lo que tú quieras Yo quiero que tal vez me quieras No hace mañana que es lo que me espera Miguel Pazquez Pro ¡Suscríbete al canal!